Bueno, Ohayomina, en este canal vamos a aprender japonés. Hoy en día es importante saber idiomas, aparte de por el tema económico, también el cultural. Aprendes más de la cultura de ese país y diferencias los estereotipos de los que no lo son. También te permite comunicarte con otras personas, ya sea por viajes o por negocios, o si trabajas en el extranjero. Normalmente el interés por el trabajo, por el tema económico. Hoy en día es necesario. Pero eso no quita que se pueda aprender por gusto. Por ejemplo, el español es de los idiomas más difíciles. Y yo lo hablo. Claro, soy nativo. Pero eso no significa que todos los nativos españoles de España hablen bien su propio idioma. Hay cada uno por ahí que vaya tela. Hay un montón de beneficios al aprender otro idioma. Pero no vamos a hacer esto aburrido. El japonés siempre ha sido uno de mis idiomas favoritos. Aparte de por la influencia del anime desde pequeño. Por lo que hay detrás. La cultura, la gente. Aunque pueda parecer complicado a primera vista, no lo es. Bueno, en verdad sí. No se trata solo de estudiar. Sino también de entender qué es lo que hay detrás de las palabras. El porqué un japonés diría esto y no esto. Como he dicho antes, aprender un idioma conlleva aprender también sobre la cultura del país. Aunque no es lo mismo aprender inglés. Que ya tenemos todos un poco más asociado el idioma, el vocabulario, la cultura. Que es un país tan lejano como puede ser Japón, China y demás. Con culturas tan diferentes. La duración del estudio no podría decirla porque depende de cada uno. Uno estudia más, otro estudia menos, otro se le queda mejor, otro peor. Yo puedo decir que llevo varios años y sigo sin saber cosas. Y algunas todavía me cuestan. Sobre todo el vocabulario porque es muy extenso. Una ventaja importante de hacerlo por internet es que es gratis. Te pones tus propios horarios, estudias donde sea. Lo malo es eso. Que al ponerte tú los horarios y estar solo y tal a lo mejor puede costar un poco. Pero cuando ya le coges el ritmo, pues la cosa avanza. Bueno, en este canal iremos poco a poco. Desde lo más básico hasta lo más difícil según yo. Y según vayamos pasando los vídeos, iré contando anécdotas, curiosidades e intentaré hablar lo más claro posible. ¡Ganbaramos! 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 ¡Ganbaramos!